El Milan ha reclamado lo que de momento es suyo en el calcho, el viernes se lo había quitado el Inter momentáneamente cumpliendo los decontes, doblete de Zlatan, doblete de Revic, Barak, ahí se mantiene el equipo de Pioli. Sí, más allá de lo que diga el marcador, el Milan no está para arrasar a nadie, se le van dando los goles en los tiempos adecuados, un rival de lo más pobre que también tiene la Serie A, un primer tiempo parejo y un segundo tiempo donde se queda ya sin argumentos la oposición y bueno, un Milan que claramente tiene las individualidades aún con tantas lesiones y problemáticas para por fin ganar un partido con cierta tranquilidad. Era el partido más atractivo probablemente de la jornada, la Roma lo ha buscado competir, ha puesto mucho juego, lo estuviste en la transmisión Andrés, pero Cristiano ha puesto los goles particularmente el primero, después fue a corroborar con el árbitro que no hubiera marcado uno más, lo ha resuelto la Juve 2 a 0 ante el equipo de Fonseca. Es que uno cuando ve ese gol de Cristiano dice, es muy fácil hacer un gol, es lo que decimos muchas veces para Holland, la para de derecha y de zurda la pone contra el palo, después la Juve defendió, la Roma atacó y no pudo, terminó defendiendo con 5, algo que hacía mucho tiempo no le veíamos a la Juve. Resultado complicado, duro, sobre todo para el momento, para el entorno Paco que hay para Genaro Gattuso y en este Napoli que aquí hemos dicho sin ser creería tan malo la temporada o los últimos resultados, parece que todo es ahora cuestionable. Sí, bueno, porque además nos ayuda mucho, ¿no? Un partido que en teoría tendrías que ganarlo, te lo terminan ganando y ganando bien. La realidad es de que se vuelve un equipo muy predecible, por más que ha movido, es cierto, han habido lesiones, han habido bajas de juego, temas que todos los equipos viven, es la realidad. A Gattuso le ha costado, ¿eh? Tener un equipo que sorprenda, es un equipo predecible, es un equipo que te avisa por dónde va a atacar y que es vulnerable en defensa, no contó con Coulibaly, que además tiene Dios positivo por el coronavirus. No, no solamente eso, el Genoa, desde que llegó Ballardini, solamente la Juventus ha sumado más puntos que el Genoa, es decir, está en un muy buen momento el Genoa también. En algún momento lo tocábamos el fin de semana en otros espacios, en Football Center, Andrés, ¿puede ser un resultado la derrota del Napoli que haga o que cuestione la continuidad así inmediata de Gattuso? ¿A ese nivel podría ser? ¿Y en eso está el entorno hoy del club? Yo creo que no, yo creo que van a tratar de que llegue hasta fin de temporada y ahí Rafa Benítez es el principal candidato a llegar al Napoli, pero el fútbol vive de resultados. Creo que todas las partes están tratando de tener un poco de paz, empezando por el propio De Laurenti, que es el presidente, pero resultados son resultados. Si esta caída continúa, habrá que ver qué paciencia tiene el club. En principio, no es inminente que vaya a cambiar de técnico. Y hay que ver la semifinal, el partido de vuelta, Ricardo Andrés Barac, el partido de vuelta de la semifinal frente a Atalanta, eso también va a marcar el rumbo, me parece, de la gestión de Gattuso. Sí, con el 0-0 que dejó la ida jugando como local. Hablando de partidos de vuelta, el Juve-Inter mañana, Barac, una pasadita del partido. Sí, una Juventus que tendrá que defender esa victoria parcial, pero contra la verdadera versión del Inter, ¿no? Y la verdadera versión del Inter tiene a Lukaku, ¿no? El que le faltó en la primera vuelta. Y a Hakimi. También, que no es menos importante, o por lo menos no es mucho menos importante que un jugador que es casi el todo. Ahora, lo de la Juventus rápidamente ya podremos elaborar un poco más. Para mí fue espeluznante su partido contra el Inter en Serie A, cuando venía bien, o yo lo veía bien, y su segundo tiempo contra la Roma fue peor aún. Fue un partido en el que no hace absolutamente nada, más que ver cómo un equipo limitado, pero que suma puntos como es la Roma, le llegaba, y le llegaba, y le llegaba sin respuesta. Fue realmente el peor entrenamiento posible, a menos de que la Juventus quiera repetir y encerrarse contra el Inter y jugar al 0-0. Es que le gusta eso a Pirlo, lo hemos dicho, Barac. Pero vaya riesgo, ¿no? Y ganando como está ganando tras el partido de ida, a mí no me va a sorprender si arranca jugando a defender y contragolpe. Y ojo que terminó el partido contra la Roma, lo decía recién, con una línea de 5 en el fondo que no se la habíamos visto nunca con Pirlo, a ver si termina siendo otra vez una línea de 5. La cosa es que no llegó una vez en el segundo tiempo. No tiró a portería una vez, no hizo una jugada en el segundo tiempo. No, no, no. Es que a defender y a contragolpear sabe que tiene la velocidad de Chiesa, de Morata, de Cristiano, o de los tres, dependiendo del momento del partido, más cuadrado. Entonces, a defender y a contragolpear, eso es Pirlo, sobre todo cuando está en ventaja en el partido. Notable el colombiano. Por cierto, ayer tres minutos en el campo de que había ingresado junto a Kulusevski y entre los dos terminan haciendo el gol o provocando ese segundo gol con un gran pase del sudamericano. El partido de la Copa Italia está por la señal del líder mundial, ese Juve Inter. La vuelta, Cristiano se encargó de que el equipo de Turín llegue mañana con ventaja pensando en la final. Y acá se lo estaremos contando todo a partir de la una y media hora del centro de México en la ciudad, en el horario de la Ciudad de México. El barrio le ha hecho cumplido, lo ha hecho ahí, a medio gas, como se quiera ver, pero está en la final del Mundial de Clubes el próximo jueves ante los tigres que representan.